Hola, soy Aritz y hoy vengo a hablaros de Striker. ¡Suscríbete al canal! Después de este vídeo probablemente estéis que no entendéis nada, pero hoy vengo a explicaros un proyecto brutal en el que estoy metido que por fin ha visto la luz. Striker es una nueva marca de ropa que en mi opinión lo va a reventar, pero es que no es el modelo de marca convencional al que estamos acostumbrados. Striker propone un nuevo movimiento, un movimiento de jóvenes, un movimiento cultural, un movimiento artístico, y es que las ideas que propone y que os voy a explicar en este vídeo os van a hacer explotar la cabeza. No sé a qué fecha estaréis viendo este vídeo, pero esta marca se lanza el 11 de septiembre de 2020, y sinceramente es uno de los proyectos más increíbles en los que me he visto involucrados hasta la fecha. La marca va a llevar un rollo urbano y juvenil, y lo que más me flipa es que va a tener diferentes líneas de ropa. Con líneas quiero decir a que va a tener su línea principal de Striker, con esta etiqueta oficial de la marca, pero luego también va a tener líneas alternativas. Vamos a llamarlo colecciones, por decirlo de alguna manera, basados en diferentes personas. Actualmente hay dos líneas de dos personas de Madrid. Una basada en un chico que se llama Jer, canta rap y es un auténtico artista, y otra basada en una chica que se llama Leire Dallas, una bailarina brutal con un rollazo que lo flipas. Y la verdad es que tengo el honor de poder decir que la siguiente colección de este estilo va a ser sobre mí. Ya me han mandado las etiquetas, no sé si se lee bien, pero la línea se va a llamar Magic by Aritz, y sinceramente tiene ideas súper ambiciosas. A futuro veremos qué tipo de propuestas me hacen y qué tipo de ropas salen en mi nombre, pero la verdad es que visto lo visto no me espero nada malo. Como habéis visto en el vídeo de presentación que os he puesto en el primer minuto, la marca va pisando súper fuerte, tiene un contenido creado que no me entra en la cabeza. Han contactado con fotógrafos de Madrid, con influencers, con videógrafos, con tatuadores, con magos, con cantantes, todo tipo de artistas juveniles que van a reventarlo y que con suerte van a hacer que el movimiento striker lo reviente cada día más. Ahora mismo ya tenéis la web de la marca activa y la voy a dejar en la descripción del vídeo para que podáis ir a cotillar y si os mola algo poder llevároslo para casa. También os voy a dejar las redes sociales porque quiero explicar una cosa muy importante y es que como digo, striker no se limita a ser una marca de ropa. Striker va a crear contenido, pero no sólo propio, sino para los demás artistas que participen con la marca y para todas las personas que considere que van formando parte del grupo. A fin de cuentas, el objetivo de esto es que se convierta en una gran familia y como digo, que esto sea mucho más que una marca de ropa. La marca es una locura, todos los detalles están cuidadísimos y para ser una marca de ropa que acaba de salir es que sigo sin entender los detalles, la calidad, el bordado de esta camiseta. O sea, si pudierais tocarlo, alucinaríais. O sea, sólo la tela, no sé cómo deciros, o sea, muy pocas veces he tocado una camiseta con esta tela y quiero que os borréis de la cabeza que os digo esto porque yo estoy dentro de la marca porque realmente mi participación va a ser mucho más artística y de contenido que de otra cosa. Realmente os lo digo porque yo estoy alucinando con la calidad de estos productos. Ya de por sí el logo me flipa, pero es que encima todas las propuestas de nuevos logos, de nuevas prendas, de nuevos accesorios, complementos que tienen pensados es para que se te vaya la cabeza. Por ejemplo, algo que me encanta. Ahora mismo han sacado una serie de artículos, pero es que muchos de estos cuando se acaben no van a poder volver a estar. Simplemente se renovará el stock con unos artículos nuevos y la gente que tenga sus artículos tiene esa ropa que es exclusiva en el mundo y no puede tener más. Evidentemente habrá prendas que sí se podrán volver a fabricar, pero hay otras que no. Y eso le da un toque de exclusividad que me parece que le aporta un valor añadido de locos. Y es que además, para haber empezado de cero, el packaging que ya tienen, es decir, el cómo te viene a ti la ropa, es de locos. Es más, tengo aquí la caja con la que te llegan las prendas y ¡pam! Alucinar con esta caja. Quiero decir, los detalles, todo está diseñado por ellos. Y cuando lo abrimos podemos encontrar un diseño súper chulo, súper trabajado, con una calidad increíble. Ahora mismo un montón de modelos ya se han sacado fotos y vídeos con la marca, pero es que cada día más y más y más se van a ir uniendo el movimiento y si esto sigue, como tiene pinta de que va a seguir, no va a parar. Va a ser como un tren sin frenos que va a ir para adelante, para adelante y para adelante. Al final la esencia de esta marca creo que tiene que ser que tú sientas que esta ropa te representa, que de alguna manera o de otra merece la pena llevar esta camiseta y no otra. Y es que ahora mismo que la marca acaba de nacer, llevo esta camiseta y me siento absolutamente representado por una marca que acaba de nacer. Así que veremos con el tiempo en qué se convierte y a dónde llega esto. Pero bueno, este vídeo tampoco tenía mucho más objetivo que que vierais lo flipante que es todo lo que está trabajando. Por ejemplo, la marca ha contactado con varios fotógrafos que ya van a ir trabajando para la marca y solo quiero que veáis este tipo de fotos porque son brutales. O sea, hay unos fotógrafos de edificios abandonados, unos fotógrafos urbanos, unos artistas increíbles que ya están colaborando y que los trabajos que están haciendo son de locos. Lo dicho, os voy a dejar abajo la web para que investiguéis porque merece muchísimo la pena. Si tenéis cualquier duda sobre la marca podéis dejármela en los comentarios o escribiéndome directamente por Instagram. También podéis escribirles a ellos que estoy seguro de que os responderán con muchísimo gusto. Y no tengo mucho más que contaros, estoy súper contento de presentar este proyecto por aquí, espero que os haya encantado y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!